Gracias, señor ministro. Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿avalan los expertos sanitarios que puedan celebrarse elecciones autonómicas durante el estado de alarma? Gracias, señora Olona. Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, en primer lugar, le pido que traslade al señor Ortega Smith mis deseos de una pronta recuperación. Se lo digo de corazón, por favor, trasládselo en mi nombre y en nombre del Gobierno. En segundo lugar, al inicio de esta pandemia, dos comunidades autónomas habían anunciado y han convocado unas elecciones y ellas mismas dejaron sin efecto esta convocatoria. Yo creo que es un muy buen criterio porque no se daban las condiciones. Estamos ahora en una fase, la fase que hemos llamado popularmente desescalada, si usted quiere, de transición hacia la nueva normalidad, en la que hay que actuar con muchísima prudencia, hay que actuar basado en la evolución que nos van reportando los datos diarios de la epidemia en los distintos territorios de nuestro país. Yo estoy seguro que todo el mundo va a actuar con suma prudencia y vamos a ver si la evolución de la epidemia nos permita que en un horizonte próximo se celebren elecciones, cosa que yo desearía porque significaría que hemos seguido en este camino de vencer a la epidemia en nuestro país. Gracias, señor ministro. Señora Olona Choclan. Gracias, señora presidenta. 15 de marzo, con 127 fallecidos por causa de coronavirus en todo el país, Francia decide celebrar sus elecciones municipales, eso sí, adoptando medidas sanitarias extraordinarias. Resultado, media docena de alcaldes fallecidos, un 56% de abstención con un récord histórico y, por supuesto, multiplicación de los contagios en todo el país. España, Congreso de los Diputados, 6 de mayo. Nosotros no somos choriburus. Con esta solemnidad se dirigió el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Parlamentario Vasco, a esta Cámara, solicitando su apoyo a las enmiendas registradas. No somos descerebrados. A los efectos de interés solicitaban el apoyo para que se pudiesen celebrar las elecciones autonómicas durante el estado de alarma. Esa pregunta habría que hacérsela a los familiares de Joaquín y Alberto, que siguen sepultados en el vertedero de Zaldívar porque el PNV se negó a aceptar la ayuda de la UME. 97 días de silencio. La realidad es que el Partido Nacionalista Vasco compareció ante esta Cámara para hacer lo que mejor sabe la semana pasada, que es extorsionar a España. Y la indignidad, la obscenidad, es que 191 diputados de esta Cámara apoyaron que la agenda Jetzale, la agenda política, primase sobre la vida y la salud de los vascos. El Partido Nacionalista Vasco, desde Sabinechea, en los días sucesivos, lo que hizo fue extender una vez más la maquinaria de propagación. Y me detendré en particular en las declaraciones formuladas por el señor Coldo Mediavilla en Onda Vasca el 7 de mayo. Y cito literalmente, nosotros creemos que si en el mes de julio vamos a estar en disposición de tomar un vermut, ¿cómo no vamos a votar, que es un derecho fundamental? La realidad es que el Partido Nacionalista Vasco necesita celebrar sus elecciones en julio porque tiene pavor a un tripartito entre el PSE, EH Bildu y Podemos. Y son conscientes, como igualmente lo son ustedes, porque ya lo dicen las calles y también lo dicen los informes policiales, que otoño será caliente. He accedido al informe médico que en el día de mañana el señor Urcullo compartirá en la mesa de partidos. Y en este informe lo que se dice es que, puestos a celebrar elecciones, mejor en julio que en otoño o en invierno porque no sabemos cómo evolucionará la pandemia. Usted, señor ministro, el día 24 de abril declaró que no se podrían celebrar elecciones autonómicas en el país vasco en tanto no estuviera controlada la pandemia. La realidad es que su cambio de criterio responde a cuestiones políticas que no sanitarias, como también privilegiar territorios como Vizcaya en detrimento de Málaga o Granada, con clave perjuicio a la costa tropical y a la costa del sol. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, en primer lugar, las decisiones que topan el Ministerio de Sanidad y el Gobierno en todo el proceso de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, son decisiones basadas única y exclusivamente en criterios técnicos, en criterios científicos. En la evidencia científica, que no es absoluta, porque hemos dicho siempre y hay que recordarlo una vez más, hay muchas cosas del virus que no conocemos. Es el único criterio por el que tomamos nuestras decisiones y el único que va a guiar las que vamos a tener que tomar en los próximos días. Dicho esto, le quiero recordar tres cuestiones. En primer lugar, el respeto del Gobierno y de este ministro, respeto absoluto al marco competencial y a la autonomía política de las comunidades autónomas, que nunca se ha visto en cuestión ni tan siquiera durante el Estado de Arma, por mucho que otros quieran ver lo contrario. Por tanto, respeto absoluto al marco competencial y a la autonomía política de las comunidades autónomas. Segundo, como no puede ser de otra manera, también un respeto absoluto al derecho de sufragio, consubstancial, a nuestro sistema político. Y, en tercer lugar, una cosa que es obvia, pero que también vale la pena recordar, pues mucha prudencia y prioridad absoluta para la salud de las personas. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y yo estoy completamente seguro que todo el mundo va a actuar siempre con prudencia. Gracias, señor ministro.